¡Y arriba mi gente! ¡Y arriba salazar! ¡Mira Luna con mucho cariño! ¡Gracias por tanto cariño! ¡Y arriba la gente! ¡Quiero escuchar por dedos cantando esta noche! ¡Cómo dicen! ¡No voy a llorar! ¡Si es que tú! ¡Eso! ¡Si es que tú te vienes! ¡Me quieres tocar! ¡No te voy a robar! ¡Jamás es lo que esperas! ¡Pues sé que te quiero! ¡No te voy a llorar! ¡Y arriba la alegría Bolivia! ¡Ey! 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 ¡Marica! ¡Este es tu rumbo! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Muchas gracias! ¡Siempre! ¡Viva leyenda! ¡Continúa! ¡No voy a llorar! ¡Ya! ¡Si es que tú me dejas! ¡Si es que tú me dejas! ¡Si es que tú te vienes! ¡Me quieres dejar! ¡No te voy a robar! Si es lo que esperas, por si no te quiero Como dice, no te voy a llorar Por ti, 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 no te voy a llorar Porque estoy cansado De tus deseos Cuando no te vayas, por favor Ya no regreses Porque estoy cansado De tus deseos Cuando no te vayas, por favor Ya no regreses Por ti, no te voy a llorar Por ti, no te voy a llorar Aguante, pancia. Por ti, no quiero que yo no haya ganado. Por ti, no voy a ser ganado. Porque estoy cansado de tu desendeño. Cuando te vayas, por favor, ya no seré ganado. Porque estoy cansado de tus desendeños. Cuando te vayas, por favor. Y donde sea la atención irá, es para ustedes, corazón. Ya no regresé. ¡Vale! ¡Siempre! ¡Y hoy! ¡Vamos arriba! Para todas las aficioneras. Como un zapato viejo que darás una fecha de la canción. ¡Vale! ¡Vale! Ahora te quieres ir, ¡márchate! ¡Zapato viejo! Y ya no puedo sojar por tu amor. ¡Zalabicho! Ahora te quieres ir, ¡márchate! ¡Zalabicho! Y ya no puedo sojar por tu amor. Un día llorarás. Sé que te acordarás. Pero jamás, jamás te pienso perdonar. Un día llorarás. Un día llorarás. Sé que te acordarás. Pero jamás, jamás te pienso perdonar. ¡Lolo! ¡Eh! ¡Vamos a ver el mundo! ¡El éxito del 2015! ¡El zapato viejo! ¡Rijos! ¡Brasil, Argentina! ¡Chile! ¡Perú! ¡Y toda Bolivia! ¡Los flores de la rica! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Y como cantamos! Ahora te quieres ir, ¡márchate! ¡Ahora se me da la voz! Y ya no puedo sojar por tu amor. Pero la sensación era muy llorada. Ahora te quieres ir, ¡márchate! Y ya no puedo sojar por tu amor. ¡Ya no puedo sojar por tu amor! Un día llorarás. Sé que te acordarás. Pero jamás, jamás te pienso perdonar. Un día llorarás. Sé que te acordarás. Pero jamás, jamás te pienso perdonar. ¡Otra en tu lugar llegará! ¡Otra mejor que tú ya tendrás! ¡Otra en tu lugar llegará! ¡Como zapato viejo quedará! ¡Supra! 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 ¡Una noche romántica junto a ti! ¡Ué! ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué 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 me engañaste? La bienvenida Para toda la familia Valverde Me importa un carajo Que tú no me quieres Me importa un carajo Ay Dios ¿Qué sabes con Valverde? ¿Acaso no sabes Que te olvides Que ya no te quiero Ya no Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que te olvides Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Rico, rico, rico Ey, 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 ey Ey, ey, ey Y esto es tipo Si es tipo Siempre Ha sido así Un saludo especial a los amigos Gastronómicos también La bienvenida para ellos, eh Bienvenidos Serás de ser Sí, la quinta Me importa un carajo Fuerza, fuerza Que tú no me quieres Fuerza, fuerza Me importa un amor Que estés con cual ¿Acaso no sabes Que ya no te quiero Pues no Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no? ¿Acaso no sabes Que ya no te quiero ¿Acaso no? ¿Acaso no? ¿Acaso no? ¿Acaso no? Oye El día que te quise ver Pero ya fuiste Porque ya fuiste Ya fuiste Ya no soy feliz Porque ya no soy feliz Porque ya fuiste Siempre Si te vas Te vas no más Si te vas Cuando vuelvas a más Pues vendrá Otro amor Aquí a mis brazos Y serás Quien perderás Si te vas Que te vaya bien Si te vas Pues yo también Me cansé De aguantar Tus caprichos Me cansé De soltar Que te vaya bien Donde quiera Que te vaya bien Que te vaya bien Y que nada Te vaya mal Recuerde bien Todo amor Que te he entregado Olvídame Olvídame Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Y que te vaya bien Y que nada te haga falta Recuerde bien Recuerde bien Recuerde bien Todo amor Que te voy a entregar Olvídame Y que seas feliz ¡Aguanten! 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 ¡Gol!